Tu corazón hoy date más y más Será que bien estarás Y que mal no te vas a escapar Ellos te van a encontrar Es por el corredor No hay nada alrededor Mejor ya ve a descansar Un ruido se escuchó Te escondes de este horror Todo en tu mente está Hay tantos errores que vienen Que atormentan por los rincones Creaciones que solo quieren tu final Son solo ilusiones que te van a casar Si no te interpones Pues oye solo no vas a estar otra vez Tus caras hoy parecen aumentar Recuerda que hay que voltear Su horrible risa lejos pude escuchar Será mejor revisar Atento yo observé Un rostro me encontré Solo un juguete Por más que sospeché Mejor no lo toqué Y si un señuelo es Hay tantos errores Que vienen y atormentan por los rincones Creaciones que solo quieren tu final Son solo ilusiones Que te van a casar Si no te interpones Pues oye solo no vas a estar otra vez Hay tantos errores Que vienen y atormentan por los rincones Creaciones que solo quieren tu final Son solo ilusiones Que te van a casar Si no te interpones Pues oye solo no vas a estar Hay tantos errores Que vienen y atormentan por los rincones Creaciones que solo quieren tu final Son solo ilusiones Que te van a casar Si no te interpones Pues oye, solo no vas a estar otra vez Solo no estarás, no más Solo no estarás